En este caso, pues, se podría decir que el fan se está muriendo, que el español se está creciendo, que se está creciendo. Estamos preguntando si el idioma español puede terminar alguna vez en Guinea Ecuatorial. Bueno, para nosotros el idioma español no puede terminar en Guinea Ecuatorial. ¿Por qué? Porque fuimos colonizados por los españoles y el español, o sea, es un idioma oficial en Guinea Ecuatorial. De mi parte no puede terminar. ¿Y usted? Vale, yo también digo lo mismo, que eso, si es guinea, no puede terminar, el español no puede terminar en Guinea Ecuatorial. ¿Y ustedes también hablan fan? ¿Son fan ustedes? Sí, somos fan. ¿Hablan fan también? Sí. ¿Y si le digo en Ben Bakiri? Sí, en Ben Bakiri. En Ben Bakiri, en Ben Bakiri. Sí, que es buenos días. En Bolán. Hola. Aquí va. Gracias. Ah, sí.